¡Eso ahí es! ¡¡Papá! ¡Papá! ¡Pu! ¡Qué grabo, yo te grabo! ¡Veamos宝os! ¡Veamos宝os! ¡Avese, cabeze, cabezo! ¡Veamos! ¡Adaca! ¡Voy! ¡Habla ahí ahora, hablacá! ¡Rubo a volar, disto a los dos, maracas! ¡Coba de barrio, bailando, bolsulando, bolsulando! ¡Adaca, cóbelo acá! ¡Piñeban a salter, mambo! ¡Y ahí eso es lo viejo, ya! ¡Coba todo, todo, todo! ¡Ay, ese es burro! ¿Cómo vas a hacer esto? Hasta arriba de la cerca Dale, dale, dale Ahí escuque, a ver Dale, dale Tócalo, tócalo Dale Dale, ¿cómo vas? Dale 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 Dale